A lo largo de este año, que está a punto de terminar, se ha debatido sobre si hay que subir o no el límite de velocidad en autopistas y autovías. También se ha renovado el examen teórico para conseguir el carnet de conducir. Y han aumentado los controles de droga en las carreteras porque la mitad de los conductores fallecidos han dado positivo en drogas y en alcohol. ¿Picharemos más el acelerador en autopistas o autovías? Ha sido la pregunta estrella del año. Yo creo que es necesario. Llevamos con los mismos límites 30 años. En España no estamos preparados ni las infraestructuras ni las personas en sí. Entre los expertos en seguridad vial también ha habido debate a favor los clubes de automovilistas. ¿Por qué no? En condiciones meteorológicas buenas, con poca intensidad de tráfico y con una buena carretera, ¿por qué no podríamos valorar la posibilidad de un aumento de la velocidad? En contra, las víctimas de tráfico. Es un debate totalmente perjudicial. Confunde muchísimo, sobre todo a los jóvenes, que son los que mayor peligro tienen de contagiarse de ese mensaje de que la velocidad no es dañina. El debate empezó en primavera cuando el gobierno dijo que estudiaría subir la velocidad. De momento no habrá aumento hasta que no mejore la economía. Lo único que hemos sentado son las bases y las dimensiones bajo las cuales contemplamos modificaciones. Estamos finalizando ese reglamento de circulación en donde sí que habrá cambios. Uno de ellos. El límite en todas las secundarias será de 90 kilómetros por hora. Así que en 2013 diremos adiós a esta señal. Tiene que introducirse este bastoncillo en la boca. 2012 ha dejado más controles en la carretera, no solo de alcohol, también de drogas. La nueva tecnología permite saber si un conductor ha consumido horas antes de ponerse al volante, por ejemplo, cocaína o cannabis. Lleva la lengua continuamente. En uno de los primeros controles, un conductor que dio positivo se llevó por delante a un motorista de la Guardia Civil. Disolución de hidrocloruro de metadona. Este ha sido también el primer año en el que se ha hecho un seguimiento en hospitales de víctimas y heridos para saber con certeza cuánta gente muere horas después de un accidente o qué lesiones padecen. Los que han hecho cosas como esta se han quedado este año sin el punto extra del carné que el 1 de julio recibieron los que no habían cometido infracciones. El tiempo para realizar la prueba... Y el año se cierra con cambios en el carné de conducir. El examen teórico ya no sale de una base de 800 preguntas. Sino de 15.500 para evitar, dice Tráfico, que la gente se las aprenda de memoria. Pero hay que leer bien, si no, no puede ganar nada. Si piensan circular por una de estas carreteras, máxima precaución. Durante 2012, expertos en seguridad vial como el RAC o el RACE también han denunciado algunas situaciones de riesgo. Todavía hay, dicen, más de 350 kilómetros negros donde la posibilidad de sufrir un accidente es muy elevada. La Asociación Española de la Carretera ha criticado el deficiente estado de conservación de las vías. Según un estudio, miles de señales están dañadas, el 21% de las farolas apagadas. Sale cualquier animal o cualquier cosa no lo ves. Hay zonas que es completamente oscuro. Y en esto del tráfico, picar es cabido siempre. Este año se recordará por esta imagen. Un conductor acompañado por un maniquí para poder circular por el busbao. Un carril donde al menos deben ir dos personas por coche. No le sirvió de mucho. Le pillaron.